hola chicos cómo están la vez pero todavía no continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en westland vamos a ver qué nos toca hoy a ver a ver nos toca mi necromita nos toca al volar de freno ya saben 20 los de nuevo está bien y nos toca cañón de pro hasta el 18 y rapidito nos vamos para acá que estamos pendientes de estas paredes para estas paredes tenemos una 2 es 4 5 6 7 8 me faltó esta bueno ya nos faltó sólo una de las divisorias para poder romper hacia adentro tienen que romper alguna de éstas también o simplemente seguir derecho que estos son más brutos esto rompe para los lados no solamente nos cuentan ya no gastamos todo el granito que tal pero sé que vamos a hacer yo creo que tengo por un piso también del otro no sé creo que si no no crean a revisar de todas maneras uno por aquí uno y ya y que va a revisar una cosa aquí rapidito que me pareció bastante cómico no que las armas estas por ejemplo la nueva destacamos el último plano que fue esta verdad llega 323 125 si uno con cinco de velocidad y 76 de durabilidad obviamente esto representa mucho más daño que lo que tiene esta señorita pero si se pone a ver esto tiene 577 ojo más el daño que nos da esta y más durabilidad que pasa al tener más daño y más durabilidad obviamente porque tiene nivel 50 de plano si le sumas a esto esto que es 51 verdad nos va a dar un total de 23 627 puntos una cosa así cierto más o menos entonces va a pegar durísimo 600 y ésta pegaría casi 380 por ahí casi 370 por ocho un poquito más porque hay 37 y pico sigue siendo rentable está más que ésta habrá que probarlo bien 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 y revisar eso porque claro ésta te está pegando los 600 por coñazo el otro te pega un crítico 100% más otro crítico entonces habría que probar las dos pero sería una una prueba así de locura porque no entiendo por qué es tan basura ese plano y no nos representa a nosotros pues porque se supone que es una tiene habilidad excelente esa cosa está decisión pero eso pega más si pega pero pegan en base a un crítico que es una probabilidad así me explico cuando es una probabilidad de crítico nuestro personaje no lo pega siempre mientras que es con el que con el arma de una vez ya con el daño colocado de base él va a pegar ese daño obviamente no aumentar un crítico max porque no no lo no lo tiene no tiene la probabilidad de crítico no tiene esa característica extra que tiene el punto clave el plano excelente entonces por ende debería debería de por sí hacer ese daño extra nosotros como somos unos locos yo voy a tratar de construir el cuchillo y voy a construir el otro cuchillo también para probar entonces tendríamos como quien dice una una competencia de cuchillos yo sé que a ustedes no les gusta que llave esta vaina pero hay gente que si le gusta que pruebe las cosas porque así variamos la vaina entonces no vamos a enfocar en un objetivo o sea conseguir las herramientas necesarias o mejor dicho los recursos necesarios para dicha arma única y exclusivamente porque es más rentable crearla yo no estoy diciendo que la morada sea mala simplemente que primero te cuesta una goma que te cuesta creo que 3 de oro nadie nací 30 de oro nadie entonces no sé hay mierda no no era esta pensé que era la otra me equivoqué hombre por qué usas esa coño porque no quiero usar la escopeta esta mañana me puse a farmear porque creo que hice las paredes mejor dicho las puertas me puse a farmear eeeh me puse a farmear fresno y eso consume bastante bastante tiempo estamos bien aquí entonces cambiamos otra vez y le damos siguiente es que usamos esas dos es que así que yo hacía el cañón de prueba lo que pasa es que como empezó a salir el toro atravesado ese y pum te hace burro coñazo entonces tú dices mira paso aquí lo que también hay el tenemos que buscar el equilibrio porque hay mucha gente que está criticando el juego por esa cuestión porque no se consigue material para eliminar mejor dicho los no se consigue herramientas para para reparar rápido pues como es lo es el pescado que yo le estaba explicando suscriptor que hace mucho tiempo eso está implementado o sea no está implementado está siendo tomado en cuenta como en la lista de creación a futuro de poder crear una parte del juego donde podamos pescar porque es necesario si es necesario es muy necesario ya que el pescado representa una de las cosas más importantes en westland que es reparar con el armero en la ciudad a base de pescado y no a base de recursos ya que sería una salida muy importante para los jugadores nuevos que están presentando fallas con los recursos porque se le hacen muy costosos reparar muy rápido las armas y entonces ahí nosotros entramos con el pescado en el armero lo malo del armero es que puedes reparar creo que una sola cosa por día no hay una así creo no creo que una por día pero es una oportunidad diaria pues con 10 pescados al día oye que te salvan la vida si te salvan la vida ya que de por sí esto es como que disparando en el aire eso pégate 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 pégalo pum 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 vamos usando esta y coye si yo le he comentado yo comento ustedes creen que yo no he comentado eso yo he comentado en todos los vídeos que necesitábamos la pesca yo incluso tengo la caña ahí guardado ya hace años pero no funciona porque no tiene ninguna función como tal incluso las mantas creo que también me las quitaron o están por ahí no sé no recuerdo si las quitaron pero las mando también van a presentar algo en el juego más adelante pues no sé si ellos la vayan a meter también son los biomas de calor los biomas de frío hoy en sí ya están pero lo que pasa es que no están este como quien dice activado se ha activado el caballo como tal ese es el detalle yo creo que esta no todavía vamos a matar unos cuantos aquí pim 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 si todavía se podía se podía pero no deja deja alpado toro de miércoles espérate vale volvamos 16 no, si ok, ay no me estoy muriendo seguramente papito la primera caiga, la segunda no pendejo falta calle yo vengo de Dono Zombies donde se esquivan así este vamos a ver que es lo que es aquí ay la cagué no pues no me importa, lo mató a todo ya está, que carajo no pasa nada con la escopeta le he matado más rápido pero bueno, listo no 18, pasado no ah me falta esto listo entonces nosotros queremos que también piensen en lo que lo que ha hecho Westland hasta ahora he sido cambiar un juego a otro nivel otro nivel de de cosas de las que haya metido que incluso otros juegos no lo tienen y que bueno no digo que sea el juego más poderoso del mundo tenemos que saber tenemos que saber que el desarrollo de estos juegos es muy difícil y que también este coye no es malo no es malo pensar que siempre es bueno tener ideas para Westland siempre es bueno tener ideas porque ellos siempre lo toman en cuenta ellos no son del tipo de equipo que no funciona de esa manera pero si si no nos han enseñado eso pues de que ahí siempre hay una esperanza esperanza para todos y sabemos que que ellos no van a su brazo a torcer ni nada por el estilo simplemente que coño yo creo que si llego aquí no pero como tengo unos caramelos aquí pim 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 falta uno es que no le quiero pagar nada a estos perros para acá para acá será verga no me da que quería ir a la mina de cromita primero puedo ir puedo matarlo aquí subir y ya está que me la traje extra entonces yo simplemente les digo yo de verdad o sea yo cumplo con informarle con informarle a Westland sobre lo que ustedes me comentan los errores que ustedes comentan yo también los pongo los los ex exijo de de toda la forma los exijo porque yo no soy de carme callado pues ustedes saben que no mientras mejor es el juego para ustedes mejor o sea yo les muestro que es lo que hay que es lo que no hay si les gusta bien y si no ya saben que tienen que hacer mejorarlo y punto son 20 los 20 los 20 los ok déjenlo señor estoy ayudando señor no me pegué a mí porque si no te mató te mató a ver ay mentira pum 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 no deberías interferir en la naturaleza ah pues no si lo estoy salvando yo sé que ellos tienen que comer pero que vamos a hacer por hacer nada necesito matarlos este entonces con donde se consiguen los pescados buena pregunta los pescados se consiguen mayormente en los cofres de la zona pero en zona nevada se consiguen más que en zona como esta que estudio que ahorita en el bosque hay gente que conseguía al revés hay gente que no incluso muchas de estas personas me han dicho que se consiguen es en esta zona pues zona nevada 17 me faltan 3 2 1 y como que bastante lobo hoy no adiós y listo chao se acabó entonces ok que se ve rojo que se ve rojo que se ve rojo 1 2 3 una amarilla bueno medio medio en medio algo es algo pura señora verga 60 romblones esto es una ganga que ganga loco ok bueno no importa aquí cambiamos de arma nos colocamos esta ve que a futuro veamos un lago donde podamos pescar ya están los muelles lo que falta de implementar la pesca eso es todo incluso misiones que van a ver con eso eso no se puede hablar mucho porque todavía ni siquiera está dicho por ningún lado vamos a hablar quietecito ahí calladito por ahorita preocúpense por prepararse para la cueva de los espíritus y parte más de la historia como una segunda parte de la historia más o menos una sexta parte de la historia sexto capítulo como quieran llamarlo donde se va a mejorar lo que fue mejor dicho se va a hablar sobre lo que pasó en el último capítulo que fue el capítulo 5 sobre y se escondite que había detrás de el personaje este que le cayó las piernas encima y resulta que no solamente eso resulta que este personaje le tenieron una trampa a mi parecer no esto me huele raro y yo no me lo voy a a mi me huele algo raro me huele que fueron hasta los mismos indios los que lo explotaron ellos ahí lo dejaron ahí metido o hay una una persona extra que no quiere que nosotros sepamos que está pasando en la cueva de los espíritus y que este nos daría como quien dice un abreboca de lo que viene pues a veces estas bolsas tienen pescado no es siempre pero a veces más que todos los cofres de zona nevada es fastidioso vete señor no entiende eso que se de hierro estoy llevando la cromita cayetano ¿no? caleta caleta me sirve creo que me falta un muro ¿no? semilla de oiyama semilla de calabaza a ver a ver a ver me sirve coño me estoy dando porquería no quería pero bueno esto es mío esto también revisamos ese cofre ya que estamos aquí vamos a revisarlo para que nos tienes yo no sé si es que a veces a veces pasa que el epale a veces pasa que no es fastidio vale no es fastidio que cuando tú no estás buscando cosas el reto tiene la piel más muerta que este y este está vivo está recién muerto fíjalo este este tiene un color no tiene un color muy no muy peculiar ¿no? coño ahora me traje ese poco de mierda para acá que la vida tenía que llevar el carbón porque necesito material uy papito mira esto que es no no chaval me ha fastidio me curado me vale porque este tiene una pinta que me quieren matar cuando me arrinconan así no los conozco papito bueno vámonos ya recogimos todo todo lo que hay de este lado del mapa el lado derecho pero y ahí para allá no y aquí no tengo nada no tengo espacio ¿qué hacemos ahí? bueno no sé que a veces pasa de que tú no estás buscando material y siempre te aparece de esta manera parece así todo random ahora pilla yo estoy aquí hasta la base guardar todo y volver reclamar las recompensas e ir hasta la parte de abajo como cosa nuestra a ver que pasa aquí lo que hacemos es lo siguiente pam 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 ¿por qué? porque quiero reventarlo rápido llama quien te dé la gana ay uy 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 ya este estaba vivo el perro qué rico como le reviento el pecho mira esta también es buena y es más barata que la que tengo pero esta te da 5 de principles pero esta te da mucho mejor a ver a ver Ah, esto te da 10 Es mejor todavía El 35 de velocidad Está como por 38 Estoy esperando que suba el 39.40 Para poder construirla de nuevo Y meter 5 puntos más de velocidad Pero ese es pronto Eso no lo sabemos todavía Porque Mira lo que cuesta Dolor de bola 20 romblones Son 40 lingotes Son 80 menas Señores 80 menas bellas y hermosas ¿Qué te parece? 80 menas Son 4 menas por 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 5 menas por cada 20 5 lingotes por cada 20 Un gasto excesivo Loco Vamos por el tita Aquí estoy llevándome Una buena parte Una tajadita ahí Hasta uno en pantalón Uy mira Qué rico Pues se queda usted señor Porque yo no me lo voy a llevar Quería botar cualquiera de estas La semilla Dígala por los bloques Puede ser Puede ser Aquí hay un romblón A ver Y Y Para ver Y Vámonos Listo el pollo y la gallina Bueno guardo todo en la base Reclamo Sí pero ya la hice toda Bueno tengo espacio Aquí a la base Reclamo Y nos vemos en la carreta pues Bueno ya estamos aquí Lo que pasa es que No jodas Es que es un poco En vergas ahí En un pescadito Vamos pues No tanto eso Que le doy encima El logo De la ciudad Y me marca Me marca la La carreta ¿Para qué pasó? ¿Para qué pasó? Coño aquí no tengo ¿Cómo se llama esto? A la verga ¿Es donde salieron? What the fuck A ver ¿Y por qué no bajaron A tumbar la vaina de este? Están piche Yo hubiese bajado para acá Es bien como una ¿Sabes? Tiene como una Una colchonetica Dígalo ¿Qué va? Ah porque es que están Cuando estén en alto Ultra pues Se notan más los detalles De la De la carreta ¿Sabes? Me gustó por eso Pensé que empecé mucho mejor Geográfico No es que sean lo máximo Pero si se ve Coño la cuerdita Aquí agarrando la tela ¿Sabes? Que es muy bonito Me gusta ¿Y qué pasó? A ver Ahí coño Viene un señor ahí No le pegué Que esa Porque no buscan la bicha Vale Vale Que son pateles Este sale de repente ¿Ah? ¿Qué está pendiente? Que tema Marracho Uy Se me está sacando la pistola A ver si me alcanza Como era la misma Ahí hay uno Ahí vale Perro A ver El chiste Es atacarlo Pum 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 Salgan Pum Salgan Pum Pum Una colchonetica roja Bueno Ustedes vean Que una persona Tiene una colchonetica roja Es porque Es velocidad Cuando es una moradita Redondita Epa Señor Con esto Me te empuja No me va a disparar Qué bonito Fíjate que te pide Como un hacha ¿Ves? Pero es porque Está pegado De este Oye Verga Ay 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 Señor Deje de ese Señor ¿Por qué Ustedes tienen que Hacer eso? No sé ¿Cuántos son? Oh Siguen saliendo Ya Ya se acabaron Vámonos YM 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 Entonces tendríamos Nos faltarían Creo que Cuántos Nos faltaban Cuatro Última vez Llevé una Saltaban Tres Entonces con esta Me faltan Faltan dos Entonces ¿No? Sí Me faltan dos Sin este Estoy hablando Del Buñito Si me salió Mejorcito Porque De la vez pasada Que va Ah Como Mierdoso No es esto No me llevo Los colmillos Sabes Porque No Me da la gana No Ya subía Mira Aquí me salieron Tres lingotes Me tomo el agua Tengo más espacio Tengo 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 Me como Esto Anillo Tengo Me faltan Un anillo De plata Deberían De sacar Más Anillo De plata Ahí está Nos faltan Solamente Dos Solamente Dos Con los dos Ya tendríamos Lo que es La Si me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Ay no me sirve Me sirve Tengo 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 Aquí Todo Lo Necesito Tengo Estos Tengo Cuatro Equí El carbón Es que es Necesario Aquí está Porque Yo tengo Esto Bastante Bueno Eso es Todo Bueno Muchachos Espera que les ha gustado Olvidar denle Like be Llegar si no se han suscrito comenta y comparte porque te llevas el maíz porque el maíz no se cocina esta vaina como que la voy a dejar mejor ya tengo bastante tablones está bien yo creo que esto si salió mejor así que nada denle like no olviden darle like que con eso me llevan bastante comenten bastante así que nada les un gran saludazo pues y hasta luego pues